Dentro de mí hay una fuente inagotable De amor, de salud, de alegría y prosperidad Esa fuente es Dios mismo dentro de mí Fundido en cada tomo de mi ser Creando salud aquí y ahora Yo soy la vida y la salud aquí y ahora Yo soy el poder de Dios en mí aquí y ahora Todo ya está hecho yo Soy libre aquí y ahora Dentro de mí hay una fuente inagotable De amor, de salud, de alegría y prosperidad Esa fuente es Dios mismo dentro de mí Fundido en cada tomo de mi ser Creando salud aquí y ahora Yo soy la vida y la salud aquí y ahora Yo soy el poder de Dios en mí aquí y ahora Todo ya está hecho yo Soy libre aquí y ahora Todo ya está hecho yo Soy libre aquí y ahora Yo soy el poder de Dios en mí